Y un platillo que a sus hijos le garantizo que les van a encantar, son nuestros pancakes mamalicha utilizando la harina de arroz mamalicha. Lo primero que hacemos es integrar los ingredientes, una taza de harina de arroz, tres cucharaditas de polvos para hornear, media taza de azúcar, un huevo, esto es muy importante porque va a hacer que queden perfectos nuestros pancakes, media taza de leche entera y también un poquito de aceite. Vamos a integrar todo esto a que quede sin grumos nuestra mezcla. Después en un sartén a fuego medio vamos a cocinar esta mezcla. Fíjese cómo nos queda la textura, esto es lo que estamos buscando y después de cocinarlo por los dos lados que quede bien, bien, bien cocinadito, así nos quedan nuestros pancakes. Lo vamos a poner con un poquito de mantequilla y vamos a hacer una miel con nuestra panela mamalicha. Simplemente la vamos a derretir y así nos quedan nuestros ricos pancakes mamalicha con la harina de arroz mamalicha y nuestra panela. Recuerda seguir nuestras redes sociales porque mamalicha es una tradición en sabor.